¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Nos encontramos en las afueras de la primaria Bacalal, ubicada en el fraccionamiento Paraíso-Maya en la tercera etapa. En este caso venimos a entrevistar a los padres que están inconformes y que están conformes del suceso del cobro de los 10 pesos para dar los paquetes educativos que da el gobierno estatal. Porque nosotros dijeron que era un flete, que teníamos que dar los 10 pesos porque pues teníamos que pagarle el flete del carro que los trajo. Pues si se hace el conteo de todos los que son, ahora sí que toda la escuela, imagínense por salón, 10 pesos. Regularmente son como 30 alumnos por salón y son pues 10 pesos, hay que echarle cuenta. Pues se supone que se pidió una cota al entrar a los niños, pues digo que no se debe pedir, supone que debe estar incluido allí. Pero la verdad no sé si pagan o no pagan flete, la verdad no sé, pero pues con tal de que les den los uniformes y todo, pues lo pagamos. Las listas puedes observar acá. Estos puntitos quiere decir que son los niños que afortunadamente los padres de familia asistieron a las reuniones. Tengo listas probatorias de cuántos asisten a cada reunión con cada maestro y que también se acercan con su comité. Porque aquí tenemos del día 22 de agosto nuestro plan de trabajo. Una vez que el comité trabajó y hizo llegar acá los útiles, los uniformes y los libros de texto, llevamos un registro. Empezamos entregando el día lunes uniformes a la mayoría, puedo decir, que son 470 alumnos a los que se les entregó uniforme el día lunes. Trabajamos a marchas forzadas. De dar cobertura hasta 470. 470 que registramos, porque afortunadamente sus papás nos hicieron la colaboración donde estamos realizando estas obras. Continuamos el día de hoy. Ahora vamos a dar los uniformes y los útiles a aquellos papás que dijeron que no van a colaborar. Y aquí lo tenemos. Los que eligen no colaborar porque no les interesa la escuela, porque es gente que se va incorporando del año anterior. No tiene sentido de pertenencia ni a su escuela, ni le está apostando a la educación. Es gente que no tiene conciencia ni participación social. Se les va a dar el día de hoy y registro previo. Yo sí llevo mi control, porque es mi trabajo, de quienes eligen no participar. Y están en todo su derecho. Donde ponen a maestros. Fíjate que ese maestro se está incorporando acá a esta escuela. Imagínate que ha recibido. Qué agresiva es la ciudad. Él estaba laborando en una comunidad y está muy angustiado porque está su nombre ahí. Entonces, como persona, te están difamando. Si es que la noticia es irreal. ¿Dónde está? Aquí están. Hay varios papás que están de acuerdo en la dinámica que se está haciendo. ¿Dónde está la mamita inconforme? ¿Dónde están los papitos a los cuales? Y a mí sí me gustaría que en reunión o se presentara acá la o las personas inconformes. Pues porque tienen un comité de padres de familia y ese comité, la señora o señor, no se acercó a su comité. Amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, como pudieron ver y escuchar, algunos padres están conformes con el donativo que dieron y otros están inconformes porque no cuentan con ese recurso. Seguimos con nuestra programación.